. 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 carlito va a pagar la piscina y un dólar vale experimentados un pool señores vamos a limpiar el pescado vamos a ir a limpiar el pescado el estómago te va doliendo así te apoyaste el ojo aquí los venimos con todas las guillermo 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 estamos con mi papi disfrutando su pool ahí lo va a ver marco carlito 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 muerto Thomas carlito 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 avril carlito carlito Ay no, cosas peores, yo no entro. Ay mira, 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 ay está, ay no. Ay no, y el que el mato va a utilizar un paracardiazo. Es que, ¿qué será que está vivo? Ah, cuando te miras aguja, es macho. Este yo, vaya pues. Ay no tienen ninguna trepa ahí. Yo aquí. Ay ya. Los mojos levantan muertos. Después los tiran al agua y agarran chimbolos con las trepas. Ay hijo, sí. Ay mamita, si ustedes no tienen mente para pensar. Ay. ¿Ustedes creen que yo? Aquí andamos una científica. Claro, mi hijo. Ay no, metete. Tienes que meterte. Si no hubiera sido por mí, no tienen invento. ¿Qué tal no me traen? Levantan muertos. Mira la leche, una latea, ¿o le pego unas nalgas? Mira, una hiel y la tienen. ¿Dónde hay ese buro ahí le pego una latea? Es que tiralo al centro. Sí, la breza. Simbolito, Dios. Sí, la breza. Sí, la breza. No voy llorando, mi amor. Sí, la breza. No voy a ir sacando de esas tripas. Toma, gracias. Pero no los tire así usted, puya. Ya no. Es cierto que venimos a bailarnos que eran los patantes. Ya, borre con esto. ¿Qué es que haga? Te dio, no. Es que papu es que nunca deja de Walter López. Muere con Walter López. Dale juego, ven. Este es el mentado de Zumpul, Chalatenango, señor. Como mira un hermoso río. Clarita el agua para poderse bañar en esa poza. Como mira, ya está toda la raza peleando pescado. Ahorita andamos observando para poderse tirar de aquel puente. A ver qué tal, dónde están. Pueblos. Gracias por ver el video.